Buenas chavales, bienvenidos de nuevo a un vídeo más de Jurassic World Evolution Seguimos en la isla Pena, en la cuarta isla Seguimos con la primera misión de la isla Y vamos a ver que tal, porque estamos donde lo dejamos en el vídeo anterior En el vídeo anterior, como recordaréis, estaba todo bien, nos salió todo bastante bien A ver este si no se nos complica mucho Es que, vamos allá Vale, en la misión seguimos con la misión de entretenimiento Que es lograr un recuento total de al menos 1000 visitantes Tenemos 783, o sea, tenemos que seguir subiendo cosas La puntuación de las instalaciones la llevamos muy bien Pero la de los dinosaurios no Así que la media de las estrellas es 3, casi 3 Así que necesitamos muchos más dinos y necesitamos muchas más cosas Amaneza de Dino, ¿dónde? Aquí es el coche, ya lo sé Necesitamos dinero ¿Cómo hacemos dinero? Pues yendo a investigaciones y consiguiendo fósiles Vamos a meter todos estos fósiles a extraer Porque lo que necesitamos es el Pachi Ahora aquí, ¿qué necesitamos? El Pachi Pachi, aquí hay Pachi Ahí no hay Pachi, ahí no hay Pachi Aquí hay Pachi Vamos a mirar por aquí, a ver si Tuviéramos suerte y por aquí también hubiese Pachi, ¿no? Y tuviésemos un Pachi de... No, por ahí no hay Pachis, vale Ya que sé, igual tenemos suerte y tenemos alguno con solo Pachis, ¿no? Vale, necesitamos seguir con esto Ahí no tenemos nada Aseos está a tope, pues le metemos personal A tope, vale Aquí, ¿qué nos pide? ¿Qué necesita esto? Nos pide en transporte, vale Nos pide ya el Monorail El Monorail nos va a costar ponerlo Porque nos va a costar ponerlo Pero bueno Vamos a primero intentar a ver si aquí lo podemos colocar Aquí lo podemos colocar Sí, vale Ahí nos deja Aquí nos deja También Entonces vamos a poner un Monorail aquí En la cual nos dejaba A ver si aquí nos deja ponerlo o no Ahí no nos deja ponerlo Porque es un camino muy pequeño Pero aquí sí Así que vamos a poner un Monorail ahí Y un Monorail aquí Sí que igual le estoy liando un poquete Nah Una mija Cumpliste los objetivos de la misión Para hacerte con la victoria Pero bueno No esperaba menos A ver Vale Y ahora aquí pues vamos a conectar el camino Por aquí A ver, no Si empezamos el camino mal Por ahí Yo quiero que vayan recto Así Demasiada curva Si lo sé Si lo sé Que hay demasiada curva Vale Conectamos aquí Aquí Y Curva demasiado brusca Venga va Que curva demasiado brusca Que me estás contando tú Ahí Ahora cortamos la electricidad ¿Por qué? Porque podemos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea ¿Por qué? ¿Por qué eres así de estúpido? ¿En serio? A ver Primero vamos a poner La electricidad Aquí Vale Y ahora vamos a intentar Conectar El monorail De alguna manera Porque Sé que la iba a ligar Y con el monorail Siempre pasan estas cosas A ver Es que he empezado aquí mal Y eso es lo que pasa ¿Vale? Por aquí ¿Por qué me haces esa curva ahí? Quiero Quiero enterarme yo Quiero enterarme yo ¿Por qué me haces esa curva aquí? Es que me hace como la curva muy larga Esta A ver De ahí Y de aquí Aquí No De aquí Aquí Igual Pero Pero ¿Por qué? O sea ¿Por qué me haces esa curva ahí? Todo larga A ver De aquí Aquí Y de ahí A ver Yo que sé Vamos a alargarlo un poco Curva demasiado brusca Vale Creo que ya lo tengo Dale Bueno No es lo mejor Porque no es lo mejor Pero Al menos Algo hay Eso Lo conectamos por ahí Y esto lo conectamos por aquí Vale Ahora aquí no hay electricidad Como es de esperar Pero ponemos una subestación grande Aquí al lado Que conectamos aquí Y listo Y ahora ya debería haber electricidad Ya debería haber todo Ahora nos tendría que dar bien Visitantes y todo Vía incompleta ¿Cómo que vía incompleta? ¿Cómo que vía incompleta? ¿Cómo que vía incompleta? ¿Cómo que vía incompleta? ¿Tú? Sí El problema es que Solo es vía de un sentido La vía está completa No sé ¿Qué me dice ahí? No sé qué Vía incompleta No me lo creo No me creo que esté la vía incompleta Mostrar vista Mostrar vista No Sí Sí Bueno El primer error Suele ser el más grave Meditar vía del monorraíl ¿Dónde empezó todo esto? ¿Sino con el avión prehistórico? Solo es un comentario El problema O una advertencia Es que no sé cómo lo he hecho Que he puesto la vía Del monorraíl Mal Ahora sí No No estaba unida Al monorraíl Así que bien Cerca rota ¿Dónde? Tú Vale Falta aquí el mayasaurio Que lo soltamos Vale Vale Ha salido el mayasaurio Como era de esperar Porque el este es de cuatro Entonces El grupo social es de cuatro Entonces es normal que salga Pero vale Esto como van Los visitantes como van 712 Vale Bien Fundación de transporte cero No me parece O sea Hay transporte Está el monorraíl Así que quejaros menos Vale Necesitamos Más Misiones Más fósiles Tenemos aquí fósiles Que flipas Este ya lo podemos vender Bien El pachi Pachi Lo vendemos Lo vendemos Vendemos este Pachi Lo vendemos Al pachi Y este también Vale ¿Cómo va el dino? Aquí ha salido otro Mayasaurio Así que vamos a Pulsarlo Y creo que no ha salido Ninguno más No No tiene pinta De haber salido Ninguno más Vale Este Lo pillamos Al dino Y te vienes Y te vienes Para aquí Y ahora este Cuando se duerma Pues también Vale Nos han dormido Rápido Vale Tenemos una misión Entonces aquí Tenemos que hacer Un anquilo Tenemos que hacer un anquilo Que no vamos a hacer uno Vamos a hacer varios Pero No tenemos dinero Así que con uno Suficiente Vale Avisa de tormentas Esto que Repara Todo eso Vale Eso protege ahí Eso protege ahí Y aquí no tenemos De tormentas Vale Operaciones No tenemos dinero Perfecto Esto necesita reparación O sea Aquí Necesitaré a reparar Cuesta demasiado Porque Ahora Ahora Porque tenemos Destrozos Por La tormenta No por los dinos Los dinos Los tenemos cubiertos O sea Que es Este Por la tormenta Pero No poquito No 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 Menos 400.000 No podemos No tenemos Absolutamente Nada de dinero Para enviar A ningún sitio Aquí Ha roto La tormenta Ha roto Todo Me parece Increíble Como Como está Rompiendo Todo Vale Pero necesitamos Necesitamos Dinero No tenemos Dinero Vale Si no tenemos Dinero Vamos a esperar Que se pase La tormenta Porque Porque Está Está rompiendo Todo Está rompiendo Absolutamente Todo La tormenta Se puede Ir Ya Un poco Lejos Por favor Sabía que Ahora Iba a pasar algo O sea Lo sabía O sea Me lo temía Es que ahora No tenemos Dinero para reparar O sea Cuesta demasiado Tenemos Tenemos Menos 500 Mil O sea Es normal Y eso Cada vez Aumenta más Lo dicho Vamos a esperar Que pase la tormenta Bueno O no Mientras la tormenta Está ahí Vamos a hacer Y vamos a cambiar De isla ¿Por qué? Por lo mismo Como siempre Para ir a expediciones Conseguir fósiles Y con esos fósiles Venir aquí Venderlos Y conseguir dinero Porque si no Aquí La deuda Va a seguir aumentando Así que Vamos a ello Y ahora Volveremos con fósiles Volvemos De De tener fósiles De recolectar fósiles Ahora nos venimos aquí Y tenemos Muchos fósiles ¿No? Recolectados Que ahora vamos a vender ¿Por qué los vendemos? Pues eso Para que El dinero ese Baje mucho más rápido Porque ahora Solo tenemos De deuda Ciento y pico mil Ciento dieciséis mil Pero necesitamos más Entonces ¿Qué vamos a hacer? Pues lo mismo Vamos a hacer exactamente Lo mismo Otra vez para allá Vamos aquí A abrir los refugios Vale No Creo que No Si vale Si Vamos a No vamos No vamos a hacer nada Porque A ver Vamos a revisar un poco Todo esto Cerca rota Abrimos el refugio Cerca rota ¿De dónde? De aquí Menos mal ¿Por qué ¿Por qué saltáis? Porque sí ¿No? O sea Saltan porque sí Pues vamos a volver A ir para allá A isla Más minerales Más fósiles Y volvemos Volvemos A estar en la isla Vemos que se nos han escapado Muchos dinosaurios Pero muchos Son muchos No tenemos electricidad Y por eso se nos han escapado Vamos a vender aquí Todos los dinos Que podamos ¿Vale? Y ahora vamos a Primero En base Añadiremos tarea Reparamos valla Reparamos valla ¿Vale? Y ahora aquí En estos A esos dos Y aquí tenemos Otros dos ¿Vale? Con calma Con mucha Mucha calma Y luego aquí Esta valla También está destrozada Pero bueno Vamos a ir con calma Sabía Que en este capítulo En este vídeo Se iba a liar Y se ha liado Se ha liado Pero de una manera Que podemos controlar Que tiene que ser Todo con calma Y con paciencia ¿Vale? ¿Tú cómo vas? Reparando cerca ¿Podemos comprar? No vamos a comprar nada Porque de beneficios Vamos muy cortitos Vamos muy muy cortitos Así que Vamos Vamos a esperar ¿Tú cómo vas? Has dado uno Ese ha entrado Entonces Vamos a Cerrar a estos dos Porque esos han entrado Entonces Guay Vamos a por Estos dos de aquí Que esos no han entrado ¿Vale? ¿La cerca cómo va? ¿La cerca La estás reparando ya? ¿Reparando cerca? Sí El problema es que Se ha quedado ahí parado Que por alguna Por alguna Por algún casual No entra Ahí La hitbox por ahí No funciona o algo Y se había quedado ahí parado Y es como Ok No Ya está Vale Se está liando Se está liando Bastante bien ¿Esto cómo va? ¿Me los has sedado? Todavía no Estáis en ello ¿No? ¿Por dónde estáis? Estáis aquí Uno ya está sedado ¿No? En teoría Sí Uno creo que ya está sedado ¿Vale? Entonces ahora A este Vamos a ponerle Que repare todo esto Este está sedado ¿Vale? Entonces Lo pillamos Lo movemos de aquí Y Ese todavía no está sedado Están en ello Vamos a esperar Que lo ceden Y faltaría aquí Enfermedad Ahora sí Vamos a comprar Otro equipo de guardias Para Añadir tarea Y venir A medicar A estos Y a reabastecer Aquí Vale Venimos por aquí Pillamos a este Y teletransportamos De ese Aquí dentro Abrimos todos los refugios ¿Vale? Y aquí Que falta Bueno Ese está estropeado Vale Volviendo a base No tienes que volver a base Tienes que reparar Esa cerca Y reparar eso Perfecto 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 Vale Y el otro Este está medicando Aquí a ese Y este no lo quiero Quiero añadir tarea Medicar a ese también Vale Y Os falta bosque Os falta bosque ¿No? Pues venimos aquí Y vamos a poner Un poco más De bosque Por ahí Por aquí Por aquí mejor Así no destrozan La cosa esa Tienen Tienen suficiente bosque Entonces Vamos a eliminar aquí Un poquito de bosque Para que los visitantes Puedan ver Vale ¿Y quién es el siguiente Que tiene Una enfermedad Este seguramente No Si Pues ya está Vale Perfecto Lo tenemos Lo tenemos ya Todo controlado No sé Que pone aquí Bueno Si Que falta Esto Que está Esto está Rotísimo Pues añadimos tarea Y que venga aquí Vale Listo Vale Nos venimos A fósiles No tenemos fósiles Amanece a dinosaurio Eso será Por el Que está medicando ¿Verdad? Si Vale Aquí el anquilo Es fallida Normal Ahora no tenemos Genoma Entonces lo que vamos a hacer Va a ser Eliminar esta Eliminamos esta Este contrato Si o no Es que son dos mil No lo vamos No lo vamos Son dos millones No lo vamos a A prescindir de él Por ahora Mientras Vamos a ir A más A por más De esto Más Genoma Del patch ¿Por qué Del patch Aquí tenemos Que tenemos que vender Un patch Con genoma De puntuación De 183 Vamos a ir El patch El patch Está aquí abajo Patch Pachi 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 Modificamos genoma Lo teníamos a 52 Ahora el desbloquear genoma Tenemos todo esto Para subirle 183 59 Este 63 Bueno 67 74 81 82 Y ahora este Es de 90 Como mucho Solo le podemos no ver Ah no Esperate Es puntuación Nosotros le hemos puesto En puntuación Y es esperanza de vida 183 Lo bueno es que Modificar genomas No cuesta dinero Esperanza de vida Eso no cambia nada Entonces no lo vamos a poner 183 Vale 124 Vale Aquí 131 132 132 Pues 132 Aquí es 146 156 153 Vale 160 61 61 61 61 183 Podemos aumentarle Creo que un poco más No Se baja 205 Pues 205 Vale Ahora cuesta Un Pachi 600 y pico Es demasiado El Pachi Venimos aquí Medicamos a este Y a este Y este nos da 400.000 De 800.000 Que nos cuesta el Pachi Nos cuesta el contrato 400.000 Así de jajas Vale Tenemos más fósiles Más vendemos Tal No sé qué Y vamos a crear El Pachi Que esperemos Que no Bueno No son 800 Son 600 Esperemos Que no se lie Vale Esto cómo va Puntación de transporte 0% ¿Por qué? Visitación Visit Del parque Necesitamos más Necesitamos más Dinos Pues vamos a poner aquí Un Diplo Nos cuesta mucho Nos cuesta mucho Pero lo vamos a poner Buah Se están Se Están Están enfermando Todos Menos mal Que Estamos rápidos Para que no mueran Y ya está Vale Ahora necesitamos El genoma Del Policanto ¿Dónde está El genoma Del policanto? Por aquí Por aquí Por aquí Por ahí Nada Policantus Aquí Solo tenemos Ese punto Del policantus Al parecer Sí Nos vamos a ir ahí Para tener Ese también Al 100 Y ahora Y ahora pues Yo que sé A este También Vale Medicando Añadimos Tarea Medicame a este Ahí hay Medicamelos a todos Cuantos más Mejor Para todos Cuanto Cuanto costaba El diplo 600 Pues igual 600 No lo hacemos Para saurio Cuanto necesita Necesita 4 Necesitamos Alguno Algún Herbibro Que necesite 1 Que cueste Poco El Mira Por ejemplo El coritosaurio Este Necesita 2 Así que vamos A crear 2 Vale Medicando Medicame a este También Y Ahora cuando acabes Me medicas A este también Y así ya están Todos medicados Perfecto Genoma O sea Visitantes Como vamos 800 Falta un poco Vale Completamos Esta misión Soltamos El dino Amenaza Ese puede Puede salir Fácilmente Vale Y ahora Cogemos Y vendemos El Señor este Que salga ahora Que debería salir Isla Sorna Completada Hemos completado Las 3 estrellas Así Sin esperármelo En la La zona B Esta es la película Isla Sorna De la segunda De la segunda Película Vamos a quedarnos Aquí todavía Vamos a quedarnos Por aquí ahora No se como lo he hecho Pero he conseguido Las 3 estrellas Aquí Increible Y ahora aquí Pues Aquí es que En puntuación De las instalaciones Tengo ya Casi las 5 estrellas Sin hacer Casi nada Y el Pachasaurios Este No va a salir O O se va a quedar ahí Creo que como hay aquí Animales No sale todavía Pero bueno Pero ok Vamos a ir a fósiles Vamos a Extraemos ADN De este Este lo vendemos Si Vendemos El policanto Policanto Extraemos 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 Vendemos Y aquí en datos Tenemos dinosaurios Tenemos el Yasmus Y ya está Tenemos 29 42 Bastante bien Ubicaciones 24 y 36 Tenemos ya todas las islas Desbloqueadas Y aquí Casi todos los personajes También Bueno Personajes nos faltan la mitad Pero bueno Pero que Madre mía Que he desbloqueado La isla Sorna Sin darme cuenta Y esto sigue aumentando O sea Increíble Lo estamos llevando ya De tal nivel Que Esto va Va bien ton popa Esto Claro No se van los dinos de ahí Pues no podemos hacer mucha Ahora Ahora Tenemos el patchy aquí Y Lo Lo sedamos Para venderlo Vale Esto va 895 Que necesitamos Vamos por aquí Para que sigan viniendo El bar Eso está bien Vamos aquí a aumentar El personal Ahí no hace falta Vale Vista de gestión Ahí muestra pérdidas En los aseos En los aseos Mostramos pérdidas Pues nada Reducimos Y ya está Vale Venimos por aquí Poca demanda Lugares en los que entretenerse Vale No No problema Aquí vamos a soltar Los Coritos Coritosaurios Y ahora vamos a buscar Algún sitio Donde se entretienen Creo que va a ser La bolera ¿Verdad? Bolera Centro recreativo Creo que no cabe aquí Ni de coña O sea Ni de coñísima Va a caber aquí Y si cabe Pues Da gracias ¿No? La hitbox De todos los Edificios Está un poquito rara La verdad Eso hay que decirlo Pero Pero Ok Vale No, no, no Esto no No va a caber aquí Pero ni de coñísimo Era Era de esperar Pero bueno Lo siento Chavales Lo siento 893 Vale ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a meter aquí Otro Otro hotel Vamos a meter aquí Otro hotel Pero A ver Si nos dejan Aquí me dejas Aquí me dejas No me gusta ese sitio Pero bueno Me deja ahí Perfecto Yo creo ya Que con ese hotel Tenemos ya Suficiente Para conseguir la misión Vale Tenemos al Dino este Aquí Pocho Vamos a coger Lo vendemos Si Y ahora cuando lo vendamos Conseguimos Ese dinerico Y Todo fresco Vale ¿Cómo vamos aquí Las misiones? Esta la tenemos ya Esta ya La estamos haciendo O era esta O era esta No era esta Esta la estamos haciendo Esta la tenemos ya puntito Y esta también Ya que yo creo que en el siguiente vídeo Ya tenemos las tres misiones hechas Así que vamos Vamos a ello A ver ¿Qué nos falta por aquí? Esto que va A 935 Porque la puntuación De los De transporte No funciona No va bien Esto no va bien El monorail No les gusta El monorail No les gusta Pues sabes Que voy a hacer Voy a intentar Poner aquí Otro monorail ¿Por qué? Porque puedo Eh Contrato completado Vale Aquí no puedo Colocar ningún monorail Porque me dice Que Para tu tía ¿Verdad? Vale Aquí ya puedo Poner monorailes Obstruido Obstruido Aquí sí que puedo Poner monorailes Vale Pues ahora conecto Por aquí Vamos a intentar Hacerlo Todo lo Vale Me sirve Ahora conectamos Aquí el camino Y ponemos Una subestación Aquí por ejemplo Ya lo conectamos Ahí Ya tendría Que tener Electricidad Y tendría Que tener Todo Así que Vamos Vamos a ello A ver Aquí todavía No me has dado La misión Aquí Esta Todavía no me la has dado Pero yo creo Que con este contrato Sí Así que vamos A tirar De contrato Nuevo contrato De ciencias De ciencias Sí Y aquí Creamos El anquilo Que vamos a crear dos Ahora que podemos Que nos va bastante bien Vamos a intentar crear dos No podemos crear dos Por ahora Ahora ya sí que podemos crear dos Criamos dos Así que se carguen al 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 Tiranoseuro Rex Y esto Los visitantes bajan Suben Tal no sé qué Vamos a dejarlo Porque ahora es bastante complicado Conseguir Conseguir Cien mil Vamos a dejar el vídeo por aquí En el siguiente vídeo Tenemos la pelea del anquilo Tenemos acabar la misión esta Desbloquear las otras dos misiones Y Conseguir El cien por cien De la isla Que yo creo que Igual en el siguiente vídeo no Pero con un par de vídeos Lo tenemos Y así pasar a la última isla A la isla Sorna Es que vamos a dejar el vídeo por aquí Recordar que hacemos directos en Twitch Aquí abajo en la descripción Os dejo el link de Twitch Y de mis redes sociales Donde aviso cuando hago directo Y cuando no Recordar que Compartir el vídeo Ayuda muchísimo Y si os mola el tema De Jurassic Park Jurassic World Todo el mundo de los dinosaurios Dejar un like Un comentario bonito Y suscribiros si no lo estáis Y dicho esto Nos vemos en el siguiente vídeo Chavales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!